La organización Texas Community logró identificar a un nicaragüense migrante que falleció en un accidente de tránsito en México el pasado 21 de mayo. En la publicación, la organización aseguró haber recibido la solicitud de búsqueda de un joven bajo el nombre de Dervin Javier Jiménez Valladares, de origen nicaragüense, por lo que procedieron a confirmar su deceso, afirmando que el día 21 de mayo tuvo un accidente en San Juan Chamulas, Chiapas, falleciendo en la escena de la colisión. Según la organización, la información fue confirmada por el Ministerio Público de México. Que las autoridades habían anunciado que se registró en el punto de revisión Madre Vieja en Chiapas, el INAMI aseguró que habían solicitado el alto a una unidad tipo van, quien no se detuvo y más adelante se impactó con una camioneta del organismo. El chofer que conducía la unidad la abandonó con 30 personas extranjeras que permanecían de manera irregular en el país mexicano. Según la información proporcionada por la agencia internacional EFE, cuatro personas migrantes, principalmente de Centroamérica, murieron en este accidente, incluyendo al nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.